¡Suscríbete! Me bajo maletas y me lanzo a otro mundo Que no sabré si bien o mal me darán sus frutos Pero me prevengo y me llevaré mis insumos Yo me llevaría una medallita de mi virgencita para los dolores La risa de los parceros que conmigo comieron frijoles Los consejos del viejo que me han sacado en las peores También el abrazo de mi viejecita para las desilusiones La ambición de triunfar duro allá en los Nueva York Ese soy yo, un parcero en Nueva York Que siempre con empuje y ganas de superación Le mete los huevos Yo me llevaría una medallita de mi virgencita para los dolores La risa de los parceros que conmigo comieron frijoles Los consejos del viejo que me han sacado en las peores También el abrazo de mi virgencita para las desilusiones La ambición de triunfar duro allá en las peores Ese soy yo, un parcero en Nueva York Que siempre con empuje y ganas de superación Le mete los huevos No, no, tú, y hasta la próxima Gracias por ver el video.